Esto me lo habéis comentado bastante de vosotros, ahora mismo estamos en directo hablando de cositas y bueno, van a pasar cositas porque vamos a sumonear Y me habéis comentado que al parecer hay un pequeño bug o hay un pequeño exploit, yo lo voy a llamar exploit, aunque realmente no creo que debiésemos llamarlo así Pero yo siempre he sido partidario de este tipo de cosas, hacerlas con mucho cuidado, ¿por qué? Porque por norma general la empresa puede reaccionar de una forma normal, es decir, de una forma, ah bueno, pues lo han hecho, nos han pillado tontos nosotros por poner esto Pero de igual manera no me gusta jugármela, sobre todo con cosas en las que invierto muchísimo tiempo, en este caso pues el juego lleva dos semanas ¿Qué quieres que te diga si me banean? Me dolería, pero bueno, vuelvo a empezar otra cuenta y ya está ¿Por qué digo si me banean? Bueno, pues os explico Las misiones que estáis viendo por aquí, las nuevas misiones en las cuales podéis conseguir los 10 tickets, obviamente son unas misiones que se van a delayar bastante en el tiempo ¿Por qué? Pues porque tenemos 14 días para hacerlas y diariamente solo podemos hacer el evento 3 veces, podemos hacerlo 6 veces si te has gastado 6 euros 6 euros no, perdón, 3 euros, que está bien, entonces pues bueno, vamos a tardar nuestros días en hacerlo, en el caso de que solo podamos hacerlo de 3 en 3 Mínimo vamos a estar 6 días haciendo, mínimo, ¿no? Entonces es lo que hay Mínimo, espérate, que no se hacen matemáticas No se hacen matemáticas, un segundo Sí, correcto, serían 7 días Tendríamos que estar 7 días haciendo las misiones diarias Sin embargo, una persona muy inteligente Y bueno, varias personas bastante inteligentes Se han dado cuenta de lo siguiente, y es que aquí pone Try the Unforeseen Simulator Joint ¿Esto qué quiere decir? Que pone try Que no hace falta que te la pases Y esto es bueno, esto es bueno porque significa que yo puedo venir aquí Y hacer la de aprovecha el bug ¿Por qué? Porque si tú vas a la VSJ Y te metes en cualquier stage Pongamos, por ejemplo, esta Y yo qué sé, no te ha convencido El spawn que has tenido Que no sé si hay veces que los spawns pueden Pueden ser relevantes para los enfrentamientos, creo que sí, de hecho Pero bueno, no te convence por lo que sea Pues quiero que sepáis que tenéis la opción de resetear la stage ¿Vale? Tenéis la opción de resetear la stage ¿Qué es lo que pasa? Que en estas stage Si le das a Forfait, no consumes el try Con lo cual, puedes hacer esto 20 veces Y conseguir hoy las 20 tiradas No, o sea, las 20 tiradas no Las 20 veces para conseguir las 10 tiradas Es tan sencillo como literal hacer esto Bueno, quitas el auto, obviamente Le das al x3 para que sea más rápido Y haces Forfait Forfait Y ya está Te vas Y ahora ves ¡Oh, Pocanito! ¡Los 13 meses! Muchas gracias por el Prime ¡No, nivel 1! ¡Ya! 13 mesazos Como veis Buenas, Kase, que cuentas, saludos Muchas gracias, Canito De verdad, muchas gracias por los 13 meses Porque aquí estamos Eh... Bugueando un poco las cosas Ya lo decía Willyrex Aprovecha el bug y compra NFTs Como veis, el try no ha bajado Pero si yo me voy a Home Y me voy a las misiones Bueno, si le doy a las misiones Porque igual soy un poco retrasado Veréis que me ha contado una de 5 Entonces puedes hacer esto Hoy, 20 veces Y ya está Y consigues todos los tickets De nuevo ya es algo que no recomiendo hacer Bueno, que no recomiendo hacer Que... Que este tipo de cosas siempre me da mal rollo hacerlas Porque nunca sabes por dónde va a tirar la empresa Pero, bueno, lo vamos a hacer por los loles Y por el espectáculo Porque quiero decir que... Bueno, creo Creo Y hablamos por el nombre de todos Que tenemos un pequeño problema con la ludopatía Y todo lo que podamos permitirnos tirar Totalmente gratis Es realmente maravilloso Así que sin más Pues bueno Entramos aquí Forfait Y lo hacemos 20 veces Y cuando hagamos esto Pues seguramente Sigamos con el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tienes que hacer para ir al torneo europeo? Nada Te apuntas Estar atentos a las inscripciones La mayoría de los torneos Todos los torneos europeos hasta la fecha Han sido Han sido Online Bueno, gente Tiramos multi o single Sí, es pagar Pagar 20-30 pavos Y te apuntas Estos suelen estar entre 20 y 30 pavos Multi O Singles Multi Singles Dos minutitos Mi voz en la ley Cada cuantos son Y hace Bueno, el último Es que el último no fue un europeo Como tal El último fueron las finales Pero no creo que tarden mucho En volver en las Evo Cups No creo que tarden mucho en volver Eso es estar atento En la página de Digimon Car Game Singles Lo cambia todo Singles te da para vídeos No, tranquilo Si llevo grabando Llevo ya 20 minutos de grabación Obviamente voy a tener que cortar cosas Pero sin más Singles es free content Ya tenemos el free content Me habéis tirado multis, eh Bueno, a ver Podemos hacer En esta cuenta multi Y en la otra singles Buena apuesta Sale algún UR También apuesta de Otros dos minutitos Y ahora tiramos ¿En qué estás jugando, Carlos? Singles igual francés Es que los singles Sí que es verdad Que los singles en este juego Dan una sensación De que están tan chetados Que no es ni medio normal Mirad El evento al que nos hemos apuntado ahora Es este Mario y yo nos hemos apuntado Bueno, Mario y yo es Habud Que al final voy a conocer a Habud Personalmente Me hace mucha ilusión En el cual Hay bastantes premios Simplemente por participar Y vale solo 20 pavos Yo es que lo veo muy worth it Solo 20 pavos Y Y tienes un montón de premios Simplemente por participar Y está esta Lilith The winner Que es una auténtica locura Pero una auténtica locura Y luego más allá de eso Pues hay otros torneos Estos son los sobres de torneo Por defecto Siempre por participar en un torneo Te llevas al menos uno de estos Si la tienda La cual gestiona los torneos Se porta Porque hay algunas tiendas Que no lo hacen Y luego están Las Evo Cups Y los DC One Que en DC One Solo ha habido uno ¿Los tremearás? No, ese es físico Ese torneo es físico No lo puedo tremear Igual me guardo algo O sea, igual me grabo algo No sé cómo Me podría intentar grabar algo Pero lo veo complejo La verdad Bueno, ha ganado multi ¡Vamos allá! Le damos en 3 2 1 ¡Pum! Dame un traje puerri Hijo de puta No tenemos UR garantizado No tenemos UR garantizado Posibilidades hay Posibilidades hay, gente Ah, que aún seguíais votando Hostia, he adulterado la cuenta La esta Acabo de adulterar esto Y Barrio ha dicho sí Elijo creer Voy a darle a terminar participación Y vamos allá Venga ¡Pum! ¡Yero! ¡Cachan! Posibilidades Pocas Confianza Ciega 1 2 3 ¡No! Tremebunda estampada Creo que Creo que Si no ha salido brillito No sé si puede salir UR Si no ha salido brillito Al menos creo que son No, no sé si van a ser 2SR Yo creo que no, gente 2SR Y hasta aquí Nos estampamos, gente Lo siento mucho Ganó el no Ganó el pesimismo Lo siento mucho A mí tampoco me ha gustado Que ganase el pesimismo Creerme No me ha venido muy bien Venga va Vamos con la otra cuenta Puesto a que me van en una cuenta Que me van en las dos, ¿no? Bueno, ya habéis votado Vamos allá Sí, ya habéis votado A ver si sacamos un UR En esta cuenta voy volando, ¿eh? En esta cuenta voy volando Ha llegado el momento De seguir volando más aún ¿Cuál es el villano que me falta? Me falta por sacar La toga verde Y el shigaraki rojo Si me salen cualquiera De esos dos La verdad es que hago palmas Con las orejas Realmente no creo que sean Los personajes que más ilusión Me haría sacar Yo que sé Un personaje como Bakugo Lo preferiría Un personaje como Bakugo Un personaje como Como Hawks El Hawks verde Bueno, me haría muy feliz, ¿eh? Me haría muy, muy, muy feliz Bakugo, Hawks verde Me voy y vamos Súper contento Súper, súper contento Confío en el UR Bien hecho, tangy Joder A ver qué tal sale Buen aniversario No sabía que era aniversario La verdad Pero guay, tío Guay Guay De nuevo Grand Cross Siempre haciendo las cosas bien Grand Cross Siempre haciendo las cosas bien Yo contento Tengo mil diamantes para ganar Me imagino A ver, mil son poquitos Pero poco a poco 34.000 KC Coins Esa es Tengo que ir más emoticonos Al canal, gente A ver si espabilo Y busco cosas Porque ahora mismo No me puedo permitir Pagarle a nadie Y no puedo pedirle Que me hagan nuevos emoticonos Entonces voy a tener que tirar De memes Y de cosas pochas Que pueda hacer yo De a uno, sí Porque en la otra cuenta Lo hemos tirado en multi Y aquí vamos a tirarlo De uno en uno Si no sale ningún SR Literalmente somos unos desgraciados ¿Es mejor tirar singles? No, no hay nada que te garantice Que tirar singles Sea mejor que tirar multis No hay nada demostrado Que te diga que tirar singles Es mejor que tirar multis De hecho es mejor tirar multis Porque tirar multis Te garantiza Un personaje SR Pero Yo creo que mucha gente de aquí Incluidos Incluido yo Tenemos la sensación De que en los singles El juego te trata mejor Pero es totalmente Una sensación Mete a hoyos Por puntos del canal Esto es una mierda Eso nunca Nunca he sabido Cómo se hace Tengo 7000 diamantes Y 30 tickets Yo voy muy mal Es que no No sé por qué tiré No sé por qué tiré Porque soy gilipollas Solo quedan 5 Dame un traje Dame esto de la academia Por favor Por lo menos Me voy a ir con 10 R De verdad Me voy a ir con 10 R Los raíces de este juego Son un poco pochos Bueno Sí, supongo Gracias a mí Lo tiene Permamute Buah Nada bien Me voy a comer 10 vacíos Se viene SR No tiene pinta Ojo SR Let's go Ya está Ya hemos cumplido El ratio Ya hemos cumplido El ratio Uno Dos Nah No hay No hay All Might Pero Oye No lo tenía Así que bien Y vamos con el último ticket Nada En pijama Mira Con esa cara Me he quedado yo Lo siento Hoy no ha sido Un día feliz Si lo pones mínimo 10.000 puntos Sí, a ver Sería como el tema De los beats Yo cuando tenía Lo de los beats Que sonasen Con un céntimo Venían mis colegas A putearme Venían mis colegas A putearme Y claro No me venía muy bien No me venía muy bien No me venían mis colegas